Que nos va a tocar empezar ya con el desafío A copiar al killer, ¿no? O sea, si nosotros entramos Vemos quién es el killer Y luego cuando termine la partida Pues le copiamos entero Y jugamos la partida con él Y tengo que ponerme la misma skin que tenga O sea, si el tío tiene una skin Comprada Y no la tengo yo Me la tengo que comprar Que ahí es el riesgo de clonar Que a veces me saldrá bien Y otra me saldrá mal Lo que vosotros me digáis, ¿eh? Ahí os dejo a vosotros Haceros Los felices Vale, de momento no es un xenobita O sea que con eso soy feliz Me sirve Pero la verdad que no tenía muchas ganas de copiar un xenobita O sea, claro Lo malo de este desafío es que voy a copiar a todos los killers Que realmente me gustan poco Un caballero Bueno, este me gusta Este sí me gusta, ¿eh? He tenido suerte La suerte del principiante Como se suele decir El caballero está viniendo para acá Pero vamos De calle, tú De calle Nada más claro que el agua, chaval Ha tirado la invocación Ha visto que no ha llegado Mal jugado Para empezar Y cuando se ha dado cuenta Ha dicho Bueno, pues ya voy yo Y aquí es donde vuelve Por segunda vez Esa es Tranquilita, mi pana Tranquilita, mi pana Venga, salta, salta Salta, eso, ¿eh? Muy bien Tía, el palete este lo han quitado Vale, ahora yo vengo por acá Y también salto también Porque soy saltarina Es una china española De salto de pértica De cuatro peletiras a buzón Mortal que te caga Vamos a subir Porque bajada está más Eso, ¿eh? Y aquí te jugamos un poquito Un poquito Un poquito Eso, ¿eh? Muy bien Bien jugado Ahora me va a tirar, ¿eh? No tengo nada más aquí Muy bien Pues esto es lo que hay Bueno, al menos le cayó el yen Tenía que haber dejado Que me pegase él ¿Cómo que aparece Que jugaba a Calogut? ¿Te refieres en el directo? ¿O a qué te refieres? A ver Estos tíos Tienen que haber reparado No tres motores Sino cuarentas, ¿eh? Uy, pensaba que iba a tirar invocación Vale, vamos a tener que jugar En la parte de aquí del infinito Bueno, que me tire el bicho este Me sube un huevo Vale Vamos a venir por acá entonces Vale Se ha tirado, ¿no? O algo Un momentito, por favor Vale, perfecto Ah, está arriba Uh, qué pena Cuando subes a un juego Aparece El juego de categoría Venga, campeón Para que tú respetes Me la querías jugar, ¿eh? Caballerito Si la tengo que jugar yo a ti Veníte, guacho Voy a cogerte el estandarte Ojo O a lo mejor no A lo mejor no te cojo el estandarte Bueno, pero se termina ya Mi primito Caballero destrozado Caballerito destrozado Caballerito destrozado ¿Pero qué te está pasando? Shukousin ¿Qué te está pasando, caballero? A ver, caballero Caballero Que ahí te quedas encerrado Para todo el mundo entero Vamos, caballero Como le gusta la china española, ¿eh? Yo china española, ¿eh? ¿Tú qué le has jugado con el pico o qué? Yo con el que le juego, ¿eh? Yo juego mucho Soy china Adiós Vamos a decirle que venga un poquito, ¿no? Para que respete Yo juego mucho, ¿eh? ¿No quieres jugar? A ver, claro Soy china No, hilepolla Madre, me ha visto el bicho, tú Bueno, me voy a quedar aquí Le cojo el estandarte ahora No puedes coger el estandarte Hasta que esté a la mitad, ¿vale? Del tiempo Ahora, por ejemplo Ahora yo lo puedo coger ¡Wow! ¡Mario! Se ha quedado lujo, ¿eh? El caballero ha dicho Pero bueno, tío Pero bueno Digo, ¿qué injusto es esto? ¡Hala puta mierda! Pero por favor Pero ¿qué está pasando aquí? No sé, ¿eh? ¡Opa! Que no te tiro el palo ¡Opa! ¿Cómo? Pero, pero bueno Pero bueno Este hit, tío ¿Pero qué ha pasado acá, primo? ¡Oy! ¡Adrenalina! ¡Tú tan bonita! Está viniendo por acá Por el centro, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Tú abre! ¡Ay! Tiene sin escapatoria ¡No problemo, jefe! Me aguanto todo lo que se pueda Creo que se ha atropeado, ¿no? Bueno Me viene con ganas, ¿eh? Cuidado Solo ha hecho un cuele O sea que Bueno, dos O sea que Cuando lleguemos en Tire Ya están abriendo la puerta Puedo aguantar en este palet Ace Tu trabajo es aguantar en esta O sea, abrirme la puta puerta, ¿eh? Me voy a llevar el primer hit Esto no tiene buena pinta Ya te lo digo ¡Oh, oh! Tengo el WhatsApp abierto ¡Opa! Me lo imaginaba, tío ¿Ven a la otra puerta ahora? Ah, ya me suicido, tú Pobre culo Que se muera el otro también A chuparla, güey Nah, bueno, gente Solo que es lo que hay Pídeles que reparen motores Y que no hagan nada más, ¿sabes? O sea No esperéis mucho Te pegaste un repaso al caballerete No sé, bueno Se fue contento Eso seguro A ver qué tenía, mi hombre Me ha hecho ¿En serio no he pipeado? Pero que me pide este juego ¿Qué haga? ¡Ay, Dios! Vaya build Bueno, no está mal Eso sí un poco de De guarreteo, ¿no? Como se suele decir Venga, vamos a hacer ahí Un captura de pantalla Era la skin normal O sea, no tenía nada cambiado De colores ni nada por el estilo Vale, pues hay que copiarlo tal cual Lo tengo así, ¿eh? Así Ojos brillosos Skin default Y todo igual Una china de España Mira, ese me está clonando a mí, ¿eh? Oye, buen mapa, tío Buen mapa Un salóncete Venga, me sirve Un salóncete Vamos a ir partiendo ya de una Voy a tirar aquí al compadre Esto lo parto yo Pues bien, bien Primera partida con caballero Que nos ha tocado Vamos a partir todo Ah, no tengo ni idea en el Discord El Discord para mí Eso es como una jungla aparte Yo no sé ni lo que es el Discord aquí Vale Perfect Tenemos una build de chase real, ¿eh? Vale Va para la izquierda Y aquí había alguien más Eso es Perfect Tenemos que tenerles ahí Un poco entretenidos Barra jodidos, ¿eh? Uy, esta se le ha arriesgado mucho Voy a meterse aquí a la derecha, seguro Perfect Candado, ¿qué me dices? El de allá, vale Nice Vale, Nea está por aquí, ¿eh? Voy a colgar ahí Que es el centro de estos dos motores Y a ver si puedo mantenerlos un poquito más Ya que como no tenemos perks De mantener los gems Y qué casualidad Que siempre tengo que dar de hostias a la obsesión Teniéndolo mejor para el final, macho La verdad que da gusto Cuando tenéis una invocación Que se quede con campo abierto, ¿vale? O sea que puede haber bastante la invocación No la ceguéis Las invocaciones funcionan mucho mejor en mapa abierto Mapa cerrado lo destrozas Vale Perfecto Ahora tenemos que tirar la invocación para allá Nice Diga, es imposible que no pille a nadie ahí tú Vale A lo mejor porque me ha demorado un poquillo, ¿eh? Al ponerla Pero solo por eso Vamos a quitar esto Y esto de acá adentro también Puntitos de free Vamos bien, ¿eh? No pasa nada A las malas el que está reparando está en la zona de allá Qué raro, tío No había nadie ahí Vale A ver, me interesa más la otra No te lo voy a negar Vale, zona cerrada Me interesa Bueno, realmente no me interesa Lo he hecho mal Pero bueno Motor tocado La otra está por acá Ahí está Vale Uno entretenido y otro por aquí A esta la puedo pegar sin que pase nada Así que perfecto Esta sería segundo cuelgue Tiene paleta ahí Perfecto Ahí hay gente Yo he escuchado gente ahí, macho Una china Será que estarían arriba Probablemente Vamos a pegarle una hostia para quitarlo Ok Por aquí hay people No es la mejor invocación que he puesto yo en mi vida Asesino, tío ¿Qué te pasa? Asesino Debería haber tarjeteado a esta Me está amargando la existencia Don't worry, baby Ahí tenemos gente A echarlos de ahí Vale, aquí tengo esta Tarjeteada Perfecto Me viene bien si tira el palet Nice Hit de gratis Creo que por eso No llegó F Ah, no, no pasa nada Ah, tiene un tuite, macho Vale, Clodet Hay que ir a por ella, eh La herida Obviamente sabe que aquí hay presión Oh, me mento mori, es verdad Gente, perdón Perdón, perdón Que rompemos el... Hay pocas cosas que me hayan dolido tanto en mi vida Pero que me haya jodido este memento mori Me ha acabado de destrozar vivo Pero qué hija de verga, tío Pero cómo se puede ser tan tú la boba Ay, qué cabrón Se viene, se viene, se viene, se viene A lo mejor no se viene tanto Si no hacen animación de salto o algo de eso No pasa nada, claro Bueno, espérate Se viene ¿Qué hago? ¿Lo parto o dejo que lo mate? Nice ¿Cuál es el motor? Vale Oh, tengo basement acá Pero no me interesa mucho la verdad Meterle en basement Porque tampoco tengo Bueno, tenía ese Nada Me lo pensé tres veces demasiado tarde Soy un poquito tú la boba, eh Pero no tanto como estos Ey, por cierto La reparación y eso no está tan mal, ¿no? O sea Se portan bien los chavales reparando Me han dicho Vamos a ver si salta alguna ventana O algo de eso Ahí está, ¿ves? ¿Cuál es el canal japonés que dijiste que lo vistes? No lo sé, por ahí No lo sé, no lo sé Vale, perfecto Un hit por acá Vale, zona céntrica Ha ido por la parte de atrás Rescatar un basement Dead Hard Bueno Tenía pinta como de que tenía Dead Hard Porque ha hecho como Que me estaba mirando mucho y tal, ¿no? Pero no No sé No sé si lo ha tirado, ¿no? La verdad Venga Para el ganchito Tú tan bonita, mi niña Vale Segundo cuelgue No pasa nada Seguimos, ¿eh? Seguimos fuerte Se han curado O sea, que eso no quiere decir Que no están Muy lejos de este área Ahí he visto a la otra Hola, Yel Bueno, Yel Yel, Yel Tiene ganar de De un poquito, ¿no? De temario Me queda tiempo, ¿eh? Dios Cómo se puede disfrutar Con el caballero Que no sé dónde le he visto, coño Que te centras en la partida ya Hostia Estamos perdidos Que tú la boba Que eres tú la boba Mira, la otra Vale, uno por acá Uh, no lo tarjeteo Porque se quedó detrás de la estructura, ¿verdad? Sí Ahora sí que lo ha tarjeteo Mira Eres un tú la boba, ¿eh? ¿Cómo? Pero ¿Qué cojones, hermano? No sé cuántos le puedo hacer Mori Ya A esa sí A la Yel sí Pero esta no Pero sabe que sí Ah, que es primer cuelgue de la china La madre que me pare La otra sé que vino por acá Pero No sabría decirte mucho más Vale Vale, si voy tengo que venir por este lado Para que caiga por la ventana Y así El bicho la pille Eso es ¿Y ahora por dónde viene? Se fue por atrás Bien visto Vale ¡Vamos, Nea, a tope! La otra se curó Tras 40 siglos De soledad Un hit por acá ¡Uy! Logrado desbloqueado Crueldad compartida Se llama Ni puñetera idea De qué significa Lo único que voy a compartir Va a ser la hostia Que le voy a dar a esta ¡Ya! ¡Ama! Para que respete A ti sí que te hago el Mori Aquí encerraditos, ¿eh? A ver Mira, mira Con los panas, ¿eh? Aquí Bueno, bueno Una habitación para cuatro, chaval ¿Qué puede salir mal En esta habitación, gente? ¡Oh! Película No, no Película un poco sexy, ¿no? ¿Me ayuda? Dale, dale ¿Eh? Eh, eh, eh Una habitación, madre mía Ahí se puede Se puede doler a la morra Ahí dentro Pues está La verdad que esta pava aguanta, ¿eh? Está Ah, es Feng Ming, coño No es Jill Ya decía yo Pues llevo toda la partida Pensando que era Jill Digo, qué raro Eso era la manda XD Era una buena tula Uh, vaya Ming que me acabas de hacer, ¿eh? De locos, tío Fuck Y hasta aquí ¿Usted quiere venir también a una habitación secreta? ¿Eh? Mira como la garra del cuello ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú también quieres un poquito? Oh, hasta el fondo, joder Qué rico Vale, vale Me comporto, ¿eh? Me comporto Dani Pero se te va a escapar el último Ah, pues sí Mira, justo Le he visto entrar en la trampilla De todas formas De todas formas Gente De putos locos El puto amo El puto caballero De verdad Eh, que no me vengan a mí Con copias Con intentos baratos Yo te clono Y te lo doy todo ¿Eh? De puto locos, a ver